Como un minuto como todos los días, escuchaba con mucha atención y prestaba altísima atención el fin de semana cuando veía la previa del día del niño, del día de la niñez, como ustedes quieran llamarlo. Por supuesto que los números en una crisis como la que padece Argentina son siempre más bajos y más comparados con el año pasado cuando teníamos una situación de billete más cercano. Todos los argentinos entonces decían 16 o 14 o ahora los chicos piden cosas que antes nosotros cuando éramos chiquitos pedíamos juguete, no sé, un montón de interpretaciones. Y yo digo, la verdad que me cuesta quedarme con, che, este año se vendió 14 o 16 menos que el año pasado. Porque cuando abrimos los números de los chicos en la Argentina tenemos que abrir otros números. Más allá de un día donde ayer vi el corazón de mucha gente trabajando para que muchos chicos que no tienen nada de lo que les voy a contar ahora se sientan un poquito mejor. Ayer hubo campañas en el hospital de niños, en el Garraham, gente que va de corazón, gente que va anónimamente, no para políticamente sacar algún tipo de ventaja. Pero hoy veía otros números que son los números que tenemos que realmente prestar atención. Porque es muy lindo, el día del niño, pom pom, ¿qué se vendió más? Ah, bus o no, la pelota por la copa, no sé qué historia, che, 14% menos que el año. Sí, obviamente. En un país donde estos son los números que valen cuando hablamos de los chicos. Más de un tercio de los chicos de entre 3 y 4 años nunca fueron al jardín de infantes en la Argentina. Lo revela un informe de la Universidad Austral. Falta de establecimientos públicos para la primera infancia. Problemas en el acceso a la salud y a la vivienda. Más de un tercio de los chiquitos entre 3 y 4 años jamás asistió a un establecimiento educativo formal. En la Argentina, donde escucho un montón de políticos que están pensando, che, el año que viene, ¿cómo hacemos para reaparecer? Porque nos ganó este Miley que no lo conocía nadie y nosotros que somos políticos de toda la vida, la gente hoy nos da la espalda y no nos quiere ver. O están con el que se vayan todos y si le va mal a este vendrá otro que no lo conoce nadie, pero no vendremos nosotros. Ese es el dilema de mucho político argentino. En la Argentina, en vez de estar preocupándose tanto por cómo van a tratar de resucitar a algunos que políticamente están muertos, tendrían que prestar atención que casi 3 de cada 10 chiquitos viven en viviendas donde el piso o el techo es precario. El 20% de estos chicos viven en condiciones de hacinamiento. Duermen en camas con adultos. Con lo peligroso que muchas veces esto resulta. Uno de cada 10 chiquitos está bajo esta situación. El 39% viven sin cloacas. Y pronto otra vez empezaremos con la historia de cloaca y agua para todos y toda esa historia. Por favor, 39% de los chicos en la Argentina sin cloacas en el 2024. ¿De qué estamos hablando? La herencia marca ya, inmediatamente, que en el trazo hasta fin del año pasado, el 62,9% de los chicos adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% en indigencia. Esto lo planteo porque los números son dramáticos y están potenciados por la enorme recesión que hoy tenemos. Pero en los últimos tiempos, y terminando el gobierno de Alberto Fernández, los números son caóticos. Esto lo marco para el que quiera sacarse algún tipo de responsabilidad. El 56,3% de los chicos tienen carencias en seis derechos básicos que son constitucionales en la Argentina. Alimentación, saneamiento, vivienda, salud, educación e información. El 32% de los niños y adolescentes sufren inseguridad alimentaria en la Argentina. Y contamos la semana pasada que un millón de chicos muchas veces en la Argentina no van a acostarse con la pancita llena. Los números son alarmantes, 39,5% no tienen acceso al agua corriente, no tienen cloacas. Estos son los números realmente decadentes de la Argentina. Y lo quiero reflejar porque ayer estábamos altamente ocupados en un día tan sensible como es el Día de los Chicos. Y los números son alarmantes porque estos chicos forman parte del futuro de Argentina. No conocen un jardín de infantes más de un tercio de los chicos entre 3 y 4 años. No tienen cobertura médica, dependen de la cobertura estatal pura y exclusivamente. No tienen agua. Realmente los números son brutales y alarmantes. Y me parece que este es el verdadero Día del Niño. El día que en la Argentina digamos, che, hay chicos que están en condiciones mucho mejor. Hay chicos que van a la escuela a educarse. Y aleatoriamente a comer, ¿no? A comer y de paso nos educamos. Me parece que son números tristísimos porque estos chicos en algún sentido, con la alimentación, con la nutrición y con la salud, si no los abastecemos de muy chiquitos, los condenamos a ir a una situación crítica en muy poco tiempo, ya cuando sean adolescentes o cuando quieran abordar una vida diferente. Para terminar el minuto de hoy, no quiero apartarme de esta locura que estamos viviendo con la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, donde atraparon a un ladrón que ya fue arrestado 18 veces y está libre. En las últimas horas rompió la vidriera de un local para robar con dos cómplices, subió a un colectivo, como tantas veces lo ha hecho sin ningún tipo de inconvenientes. Fue una vez más arrestado y una vez más tenemos que decir que esta persona, cuando miraron los antecedentes, tenía 18 antecedentes. Un tema interminable donde muy poco se entiende la necesidad de aplicar la reiterancia y hacer que la gente viva un poquito más tranquila y un poquito mejor. Con los ladrones, ¿dónde tienen que estar? Detenidos hasta el momento del juicio. Si un ladrón roba una vez, le podés tener la tolerancia de esperarlo y darle la oportunidad, pero 18 veces ya es punto final. Y se terminó el asunto. En la Argentina de hoy, con una justicia también que mira para otro lado, repito, atraparon a un ladrón que fue arrestado 18 veces y seguía libre y seguía robando, insólitamente, increíblemente y perjudicando a la gente que todos los días se levanta tratando de hacer que su día y su vida sea un poquito mejor. 8 y 18. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en la red.am. ¡Suscríbete!